Esta receta me encanta. ¡Hola, hola, laureles! Hoy venimos con unas salchichitas frescas guisaditas a la cerveza o, si no os gusta la cerveza o os parece más amarga, lo podéis hacer también con vino. Un vino blanco y sale espectacular de una forma o de otra. Están buenísimas. Igualmente, es una receta bien sencilla, bien económica y que el ingrediente principal, aparte de las salchichas, será la cebolla. Vamos a hacer las salchichas encebolladas. Le van a dar un saborazo que van a estar impresionantes. Así que, venid conmigo a la cocina. Pero antes, no te olvides suscribirte, darle a la campanita y darle a like si te ha gustado el vídeo. No te olvides que es totalmente gratis y que me ayudarás a hacer un montón de recetas más. Lo primero que vamos a hacer en una cazuela bajita pero amplia es echar un buen chorrete de aceite de oliva. A continuación, echamos las salchichas. Esto es totalmente opcional. Yo le voy a echar dos guindillas cayena. Si no queréis que pique nada, no tenéis por qué abrirlas. En mi caso, yo sí las voy a abrir. Pondremos un poquito de pimienta recién molida. Este tipo de salchichas ya sabéis que la carne viene ya especiada, pero le podéis echar un poquito más de especias de las que vosotros más os gusten. Laurel, que no falte. En este caso lo vamos a partir para que salga todo su aroma. Y un poquito de tomillo. Ya sabéis las especias que nos gusten. En este momento lo único que queremos solamente es sellarlas. Lo que es hacerlas un poquito por fuera para que tengan color, pero que estén cruditas por dentro. Por lo tanto, ahora mismo tendremos a fuego máximo. Una vez ya conteniendo este color doradito, me estoy dando cuenta que mi paleta tiene el mismo color que la salchicha. Bueno, una vez que tienen este color doradito, introducimos la cebolla. Introducimos a la cebolla un poquito de sal para que esta llore y se nos haga un poquito mejor. Una vez la cebollita ya ha empezado a dorarse, vamos a introducir el vino blanco. Ya sabéis que todas las cantidades de salsa las dejo al final del vídeo. Ahora pondremos a fuego medio y taparemos con la tapadera hasta que reduzca el vino. Bueno, yo de acompañamiento les voy a poner unas patatas. Podéis ponerle también una ropa mati, un puré de patatas, en fin, una verdurita, se me ocurren un montón de cosas. Yo voy a hacer unas patatas dadas, pero las voy a hacer al microondas. Las corto así, en daditos gorditos. Las introducimos en un bol apto para microondas y le introducimos un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva. Tapamos con un film y nos la llevaremos al microondas. Máxima potencia, unos 8-9 minutos. Cada microondas es un mundo, así que lo mejor es ir mirando las patatitas y cuando estén tiernas, pues ya estarán listas. Bueno, pues nuestras patatitas están listas. Han estado exactamente 8 minutos. Así que ahora, en una sartén, vamos a introducir una nuez de mantequilla y vamos a echar las patatas para que queden crujientes por fuera. Vamos a sazonarlas como más nos gusten. En mi caso les voy a poner un poquito de olera y un poquito de ajo granulado. Una vez ya han cogido un color doradito por fuera, crujientitas por fuera y blanditas por dentro. Aquí tenemos nuestras salchichitas que ya están hechas. Ya ha reducido el vino, introducimos las patatas y vamos a rehogar un poquito para que las patatas cojan todo el saborcito del vino. Y ya he hecho, pues se había dicho. ¿Qué os va pareciendo esta salchichita tan rica, tan rica? De verdad, me encanta lo sencillo que es y el saborazo que tiene con esas patatitas que hemos introducido, de verdad, un manjar. Así que ya solamente falta verlo y al comer. ¡Suscríbete al canal! Bien sencilla, que nos saca de cualquier apuro por muy poquitos ingredientes. Así que nada, un besito y que sean muy, 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 muy felices.